¡Aplausos! 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 Hay que asusar el de la voz para que se fije lo que escribe Bueno, tenemos la entrada de premio rápido que se prepara el valerón glórico moral humano Anda por ahí la pizza Hay más pizzas afuera, trajeron pizza Los que le gusten la pizza Y voy a entregarle un regalo Hoy les dije, que tengo la grandeza, de la gracia de Dios de ser abuelo Por aquí se encuentra conmigo mi nieta A ver, mi nieta, mi nieta venga para acá 17 años mi hijo estaba recién nacido hicimos la fiesta de las madres en la Transilvania y él cuando él estaba recién nacido pues escribíamos la voz, veníamos a las fiestas lo llevamos ahí y es Roberto Junior que está en la cámara un aplauso para mi hijo, el que está escribiendo pura foto de fotografía la voz sigue saliendo cada 15 días y bueno pues ahí en que no tú no está ocupado los niños se van al baile andan de parrandas, se enamoran y se casan, tengo a mi hija Yalmín Castillo, la mayor que tiene ya su primera bebé, no está Yalmín por ahí a ver mi hija, ponte de pie ahí está, mira, es mi hija, la mayor tiene su baby y le quería regalar esto, tiene otra respuesta el regalo de familia vengan para acá mi hija, vengan para acá mi hija también, mi yerno mi yerno pásenle para acá porque cuando no presentamos los yernos luego dicen que nos sentimos con el nombre de mi yerno para que no piensen que soy su hermano cuando me vean conmigo ella es mi hija y aquel es mi yerno Héctor Galván y a Nathalie ahí está mi nieta que ya soy abuelo y se siente bonito mira mi hija para que te enseñes que pensabas que llevas algo antes de le plasma o algo no ahí le va baby ok a ver la foto no, estoy fotógrafo a ver yo la foto ahí está Nathalie así como está Nathalie y mi nieta también estuvo mi hijo el que trae la cámara empezamos la voz nomás por un rato ok, gracias empezamos la voz por un rato mientras peleábamos con nosotros a jugar los ratas que venían de Houston y siguió saliendo y miren hijo cómo está ahorita y también así estaba él tiene 17 años y bueno pues ahora sí viene hay una señora de gemelitos de gemelitos que llegó tarde la señora que tiene las gemelitas ¿dónde está? venga por acá señora venga por acá la de las gemelitas gemelos burreca más peligroso hay que presentarla porque que se agarren las muchachas tiene gemelos la señora la otra señora también la mamá de las niñas una señora que también llegó tarde que por ahí estaba atrás un recado aquí le damos a la señora de la mamá de gemelitos secretario hay otra mamá de gemelitos ahí atrás otra mamá ok tiene gemelitos oye 14 años no hay que usar a la noche mire ok este es un asador que no sé que no lo traigo un asador nos trajo Juanito familia de familia Sánchez de Río Piniguán también nos trajo el asador tiene 14 años los niños y enseñenlos a comer carne mexicana ah son boxeadores ok 14 años se van a boxear son los que van en chambeladas hace poco no en chambeladas aquí en Poma órale bueno felicidad viene la foto también ok ok gracias y sueltan en el Pato Texas compitiendo los niños conozco los gemelitos de Puerto Arturo y ojalá que siempre gane pero que no no lo vaya a dar muy feo a los otros porque también tienen mamá y los demás eso es felicidades señor y suerte que gane el 5-2 suerte ese que ganó Chávez eso es ok siguiente número vamos a ver de los regalos de las páginas presentes vamos a ver siguiente madre número 69 señor también un regalo a ver compadre vamos a dar a la señora número 69 ok con la señora Jessy Casador Jessy Casador número 69 viene 6-9 6-9 por los dos lados bendigo yo pongo de un lado y de otro y sigue igual no hay 69 ok póngalo para atrás número 55 señor Herminia Gutiérrez venga por su regalo Herminia ¿dónde está doña Herminia? señora Gutiérrez venga por su regalo compadre ¿qué le vamos a dar? de Jessica Salón doña ¿quién? señor Herminia Gutiérrez un regalo a ver viene la hija cortesía de Jessica me parece que es de Jessica Salón díganle que felicidades por ser de las madres ok y que siga haciendo lo mismo son 4 mil al mes por Obama ¿no? ¿cuánto nos da Obama? felicidades señora viene esto ya ganó luego lo pone para atrás por los que siguen ok viene el siguiente número ¿cuál es el siguiente? a ver un voluntario voluntaria que se arrime con nosotros a venir a seguir número 12 ¿quién es el número 12? vamos a ver el número 12 señora María Rizo acaba de ganar doña María ¿dónde está doña María Rizo? ¿también está adentro? hoy nomás vienen de suerte doña María Rizo ¿le quieres este regalo? tacos la vamba doña María venga la fotografía compadre Listo felicidades por dejar de estar con la vamba miren de Carlitos el de aquí de la calle cuando en la calle no regalo miren para acá la cámara ok señora felicidades miren de las madres un aplauso viene el siguiente eso es señora Ángeles Reyes reina por su regalo también señora Ángeles Reyes ya no está ahí ¿verdad? ya no ok es un aplauso para la madre ganadora eso es fuerte el aplauso señora Ángeles Reyes viene ¿le vamos a tomar de dónde? por decirle Rosy Rosy eso es felicidades miren mucho a sus hijos diganles que los queremos mucho todos que se porten bien siguiente ganadora ¿sigue? Elena López número 13 señora Elena López venga por su regalo señora Elena López ¿eh? ¿ya se fue? ok el que sigue Álvaro tiene ya por aquí ¿está bien con la música? eso siguiente número número 9 vamos a ver quién lo ganó ¿bien? señora Juana Murillo cordillera de Jessica salud tiene el regalo señora Juana Murillo ¿acá están también? eso es señora Murillo venga para acá miren esto lo mandó la señora Jessica lo que iba a dejar hace un rato es para una madre como usted y muchas felicidades felicidades de las madres y la fotografía de recuerdo no nos olvide señor Pillo felicidades muchos días de estos bueno a continuación tenemos al valer jolucuánico guadalupano de Foma, Texas que se va a presentar un bailable con ustedes salud los ricos lo organiza y también los entrena los practica y ahora están con nosotros los niños para acá pero quiere decirles por aquí las palabras señor Alvaro Rico adelante bueno buenas tardes agradezco felicitarme hoy en día a los madres gracias por venir y también por apoyarnos este pues les vamos a presentar el valer jolucuánico guadalupano este hay que apoyar este valer jolucuánico pues por cuestión de salud este personal a ver como nos salen estos bailes yo ya estoy un poco clausurado ya los muchachos no quieren que bailen pero este ahí estamos y queremos que nos sigan apoyando y vamos a tener el primer baile del estado de Durango es el revolcadero por favor un aplauso para los muchachos que nos salen ¡Gracias! 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 Ahora vamos a presentar... Bueno, este... Los baile que estamos presentando... Este... Estamos cortos de vestuario todavía... Temprano Policía... Estaba diciendo que... Verdad que han robado mucho aquí en Roma... La semana pasada... Hace dos semanas... Me robaron en mi casa... Me robaron todo... Y me dejaron limpio... En el lugar y parque de vestuarios... Que teníamos... Así de que estamos cortos ahorita... Y nos estamos dejando de verdad... Con la poca ropa que nos dejaron... Y ahora vamos a presentar... El baile... Del estado de Nuevo León... El Cerro de la Silla... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!